¿Qué es la historia de Adriana? Encuentro una bendición en esa manera de comer, en esa historia con la comida, a donde yo aprendo muchas cosas, muchas herramientas, a comer con conciencia, a darme cuenta cuánta relación hay entre mi manera de comer y mi vida y mis emociones. Con base en mi experiencia yo les puedo recomendar ampliamente este libro de Adriana, que es el más reciente, En la comida como en la vida. Esa es donde yo he podido descubrir y aprender a tener una relación sana con la comida, a tener una relación de amor y sobre todo a cada día saberme más amada por mí misma.